Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y que su presentación, el que se creía acercado de asesinos, se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas, considera el incendio apagado. El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Quien escribió este libro sabía muy bien lo que hacía. 175 años después, los guardias civiles velan por los derechos y libertades de todos los españoles y se han ganado la consideración de la sociedad a la que sirven. Desde aquí, mi enhorabuena y mi reconocimiento.